Vámonos con este rol es lo más nuevo de los nuevos Revenes y la Septia Banta Esto se llama, se llama El Corrido de Juan Ignacio Siempre armado y bien montado Con la pistola a mi lado no dejaba nunca sola en su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacaba Le apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida recién Ya te gustó despacio y trabajaste sin descanso Recitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari Siempre arriba con todita en mi cuadrilla Pisteando me amanecía jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma, con el César y con todo Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalío lo encontré también la muerte Y no corrimos los dos con el mismo a su herede Mi vida fue mi familia, mis hijos, también mi esposa Y mi padre que es Juan y Dios Barrabosa Por Jalisco, por Culliche, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo será historia Padre mío, hoy te encargo a mis cachorros Cuídalos como a tu vida que fueron mi gran tesoro Que no estén con ustedes en persona Pero deje mucha gente que de bola se acciona Extrañaremos mucho a las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento brillante Siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito no hay persona Que navega todo el azul de los cielos Marul siempre fue mi cabellano Se ha ido por las calles Tienes telestras y tampoco en generales Juan y Nacio Morenito Fui Juan y mi palmarito Fui mi compa fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo será historia Sangre azul y travenosa Mi apellido es Parragosa Me despido de esta vida para hermosa Diga la cosa perdida con los nuevos rebeldes Y la septia banda Y esto que dice más o menos así primo Échale Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos su desprecio No es porque trae cargo del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibo y regresa hacia arriba Y las cumple como de lugar Así es Al peligro ya se acostumbró Y por eso no me teme a nada Por verse más de tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las venas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Avanzamos con más música En esta noche por supuesto La música de los nuevos rebeldes La Septia Banda Y esto se llama El Albañil Y échale con Paturibio Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy Albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Por un amor suspiro Y el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este Albañil algún día Aquí se apaga el candil Señores hasta mañana Se despide este Albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Avanzamos con la música La música de los nuevos rebeldes La septia banda Avanzamos con esta rola Que dice más o menos Así por yente Y estas son las boquitas Y en los candilas No me gusta palterar Soy truquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se guía de flor en flor Gano dinero Soy feliz con mi volante No vivo engreído Ni peleo por un amor El Corpo es Cristo Y San Antonio Donde se goza De la vida y la ilusión En California También tengo una pochita Es la que me hace Que me duele el corazón Así es Sirvan las otras de cerveza Yo las pago Y que me toquen una polca La cordió Por Dios santito Que pa' mi la culpa es pecho Y esa guarita Me la llevo en mi camión Ando borracho Pero a mi me importa poco Por eso rienta Me retoza el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sea la perdición Vamos con la fusión musical Los nuevos rebeldes La séptima banda Y esto se llama Treinta no más treinta Corta compadre Mi ranchito Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste Triste quedo mujer El jacal donde el amor Donde el amor nos hicimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar Por la muerte se fue marchitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Y ya no vendrás Y su recuerdo Me persigue a donde voy Sufro el mirar Que hasta los campos Preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas Ya van que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro el mirar Y hasta los campos Me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ok, seguimos hablando con más música Para todos ustedes En esta noche Como no, para toda la raza Que está bailando Avanzamos con la música De los nuevos rebeldes De los más nuevos por ahí De los corridos, compadre Y échale, compadre, 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 compadre. Y, por fin, no sé si volverás Y yo no sé si volverás Y no sé si volverás No quieran a mí robar Lo que con trabajo he logrado Es un imperio muy grande Y por ahí no sé he peleado Voy a defender lo mío Y de los otros Y los demás Traigo al manto mucha gente y mi plaza siempre la defiende Caravanas de todas paredes, cuando se entra no se viene Para que nada se cruce, se dé a quien del sinaloense Es el mayor que su historia, tiene grande trayectoria Sigue siendo el señor, que mueve toda la flota Váyanlo sabiendo todos, el mayor se derrota ¡La sepa la batalla! ¡El debate con Mario! ¡Con pataco! ¡Juro para adelante! ¡Váyanse! ¡Así es! ¡Ajá! El gobierno a mí me busca, pero con algo se topa Es un hombre con bazooka, que se enfrenta y les atora El mayor que estaba al frente, los ataca y los destroza Hijo Vicente está encerrado, creen que no puedo sacarlo Es que es una inteligencia, aunque muchos lo extrañamos Tú sigues siendo el jefe, tu gente te está esperando Es el mayor que su historia, tiene grande trayectoria Sigue siendo el señor, que mueve toda la flota Váyanlo sabiendo todos, el mayor no se derrota Así es Continuamos adelante, los amigos de Séptima Banda Y nuevos rebeldes, con este tema que se llama Laurita Garza, y esto dice ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto Que besará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi amor Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez me pasó No sabía que estaba hermana Y su muerte tan cerquita De la bolsa de su abrigo Saca una escuadra cortida Con ella le dio diez tiros Luego se mató la unidad Seguimos adelante Nuevo Rebeldes y séptima banda Vamos a verles una Una cancióncita bonita Se llama A cada A cada rato A cada rato Miro tu retrato A cada rato Estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado De ilusiones Palpita de emociones Aquí dentro de mi Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque no esté cantado Te estoy cantando a ti A cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato Yo miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Así es Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti A cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Y como un niño Te busca a ti A cada rato Vino tu retrato No cabe dudar No cabe dudar Tú estás en mí Continuamos adelante Tus amigos Séptima banda Y nuevos rebeldes Y este tema se llama ¿Qué tal se siente? Y eso dice Porque preguntas Si conoces Mi respuesta Fuera caretas O pretendes O pretendes Que te mientan La dignidad Y la fe No se remientan Vuelve a sus brazos Yo te borro De mi agenda El interés Tiene pies Con veneciero Nada perdiste Siempre he sido Parretero Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero ¿Qué tal se siente? Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Con veneciero Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero Así es De aquí pa'l real Tendrás que Llorar De noche Para que el dueño De tus besos No se entere Cuidate mucho De no pro Si eres mi nombre Tú mientes bien Anda y dile Que lo quieres ¿Qué tal se siente? Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui Condeneciero Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero Busco otro barco Tú que nadas En dinero En dinero Salud Seguimos adelante Nuevos rebeldes Y séptima banda Esto se llama Lombriz Panteonera No cabe duda Que has llegado Muy abajo Según me han dicho Anda ya de cantinera Ya te conocen Cantinas de barriada Con el apodo De la Lombriz Panteonera Ya tu hermosura Y tu figura Se acabaron Andas chiflando Como viento De pradera Solo te quedas De aquella vida Bonita El nombrecito De la Lombriz Panteonera Te has presentado En bancarrota Tu vida loca Ya ha comenzado Y a tu hermosura Nadie la nota Andas volando Como una triste gaviota Así es Así es Así es Y a tu hermosura Y tus figuras Se acabaron Andas chiflando Como viento De pradera Solo te quedas De aquella vida Bonita El nombrecito De la Lombriz Panteonera Te has presentado En bancarrota Tu vida loca Ya ha comenzado Y a tu hermosura Nadie la nota Andas volando Como una triste gaviota Sale pues Seguimos adelante Por aquí anda el grupo Rebeldía Vamos a invitarlos A que nos canten Una canción Un corrido Y que pasa No pasa nada Así nomás En el dorado Me gusta andar También me pasa Aquí en el Juliagán Mi padre es dama Soy yo Mi nilí El chabero El quince Nos falta Era el mil Solo agresivos Con los enemigos El que anda en montañas Es el Mi padrino No pasa nada Pendiente Plebada Ya se está acercando El fin de semana No sé Si es un antro Tal vez En mi rancho Quizá Con plebitas Finito Tomando Con el quince Pendiente A mi lado Y se Protegiendo La vida Del rayo Soy amigo De Iván Archibaldo También del gordo El hijo Del mayo A la vez Lo miro Casi a diario Saludos Al fantasma Y al bravo También se le extraña Al primo Marcos Lo llevo En mi pecho Pero El muchacho Rebeldía Rebeldía Norteña Así no más No pasa nada Hay que acostumbrarse a la verdad La vida quita y tal bien nos da Pero fuiste moreno muy luego Nos dejaste bonitos recuerdos No olvido al viejo Sin hijo del pueblo Padre de mi padre Mi querido abuelo Rodeado de amigos Me la paso siempre Seando seguido Tan bien con mujeres No falta la balda No falta el norteño La música en vivo Porque ando contento Traigo más vino Traigo más cerveza Me habré licenciado Para arreglar la fiesta Ya fue todo por hoy Mi plebada Van dos días Que no he dormido nada No pasa nada Vuelvo a recalcar Si hay algún problema Respóndeme a pa Por lo pronto Yo iré a descansar Para agarrar fuerzas Y luego vistear Así no más Gracias 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 Gracias.